Bueno muchachos aquí te muestro mi A54, un excelente celular Y bueno en este video te voy a mostrar unos trucos que puedes hacer con One UI 6.1 Y de igual manera los puedes hacer con la versión 5.1 Como puedes ver aquí tengo una personalización de pantalla De pantalla de bloqueo muy buena y si la quieres tener te la comparto También la firma la puedes mover acá arriba Creo que ya los usuarios que conocen esto saben perfectamente de lo que hablo Pero para los que no saben les voy a decir la aplicación que necesitan instalar precisamente es Google Si tienen uno de estos dispositivos instalen Google desde la Galaxy Store O sencillamente en la Play Store instalen esta aplicación Ahí me dejan en los comentarios si pueden o no pueden instalarlo Para dejarles el respectivo link para descargar estas aplicaciones directamente Luego dentro de la aplicación de Google vas a descargar Look Start Que es la que te va a permitir modificar el teléfono Vamos a utilizar acá en esta Por supuesto te aparece deshabilitada pero tú necesitas habilitarlo Una vez habilitado vas a pulsar aquí en el reloj Y te va a permitir acá vas a pulsar esta partecita de aquí Este cuadrito y vas a poder seleccionar No te va a aparecer ahí mismito tienes que buscarlo por acá Para que puedas tenerlo Por ejemplo está este O voy a seleccionar otro Vamos a mirar por aquí por aquí por aquí por aquí Este Voy a seleccionar este Y acá el reproductor pues se mantiene intacto En este apartado de acá puedes configurar la cantidad de notificaciones que quieres que te salga Por ejemplo si quieres que te salga solamente una O sencillamente quieres que te salgan de A3 Yo pues te sugiero que sean dos o uno Mientras menos mucho mejor De forma predeterminada si te fijas muy bien viene este apartado acá Pero eso también lo configuras en notificaciones Y obviamente la cantidad de notificaciones que quieres que te salga Listo Acá en color vas a seleccionar el color que quieres que salga Obviamente pues acá Esto es solamente para los iconos Si seleccionas para los iconos O pues sencillamente mirar los detalles Acá en la firma también lo mismo con la diferencia que en la firma Por ejemplo aquí en el apartado de la firma Vas a poder configurar la escala El tamaño de la letra por supuesto Y el color El color cosa que de pronto pues allá Normalmente no podrías hacer Esto es algo que agradezco a Goodlook por permitirlo hacer Y ya una vez guardado Ya una vez guardado Ya una vez guardado Podrás obviamente Mira Como puedes ver Mira Si ves Como se ve de hermoso Entonces Espero que esto te haya servido Cualquier cosa Me dejas saber ahí en la caja de comentarios Dios te bendiga Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video